Un fragmento de algo que dice la Watchtower al respecto. Ay, Dios mío, no, por favor. Para hablar de los textos que más se utilizan para justificar la supuesta ciencia en la Biblia, dicen ellos, voy a citarlo. La ciencia ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. Viejas teorías han cedido el paso a otras más novedosas. Lo que en su día se admitió como verdad, ahora tal vez se considere falso. Tanto es así que no dejan de revisarse los libros de ciencia. Hasta aquí estamos bien. Están diciendo que la ciencia se revisa para mejorar. Sí, pero ya sé a dónde va. Pero ya, ¿hacia dónde va exactamente? Dicen ellos mismos, la Biblia no es un tratado científico, pero cuando toca aspectos de ese tipo, se destaca no solo por lo que dice, sino también por lo que no dice, supuestamente dándole un peso a la exactitud de inerrancia bíblica. No mames. Hace 3.500 años y aquí viene lo peor, y es lo que vamos a destrozar profundamente. Como el algo de... La Biblia declaró que la Tierra colgaba sobre nada, Job 26.7. En el siglo VIII antes de nuestra era, se hallazardudió claramente al círculo o esfera de la Tierra. Y se hallaz 40.22. Una Tierra esférica que flota en el vacío sin nada físico o visible que la sustente. ¿No parece un concepto increíblemente moderno? No, no es un concepto moderno. Está completamente errado. La Tierra no flota, ni es un círculo, es una esfera. Y la palabra que se utiliza, la vamos a analizar. ¿Cómo? Porque es que en el contexto hace referencia a un círculo o a un disco, ¿no? Las únicas esferas que cuelgan las tengo aquí abajo y se las van a poner ustedes en la cara, hijos de su pinche madre. Lo que dice Job 26.7 literalmente es, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la Tierra sobre nada. La Tierra no cuelga sobre la nada. Y no olvidemos lo que convenientemente omiten cuando quieren citar el texto, es esa partecita que es muy ridícula, que dice, él extiende el norte sobre el vacío. Realmente no tiene ningún sentido gramatical de ningún tipo de esa frase, ¿no? Para empezar, la nada es un concepto tomado a mal, sobre todo cuando hablamos de astrofísica. La nada es un concepto ya obsoleto. O sea, estamos estudiando la materia y energía oscuras que se encuentran en lo que se llamaría anteriormente la nada y demás. La nada es la ausencia de todo lo que allí podría haber, pero realmente a nivel físico, a nivel incluso astrofísico. No existe. No existe, es un concepto más bien filosófico vago. No existe ni puede existir por definición, brother. Ajá, exacto. Por definición, no puede existir. Y eso es lo que yo les perdió a los pinches tomistas también, brother. Sí, lo que tenemos que hacer ahí es una distinción hasta cierto punto porque el término nada en filosofía y en ciencia o en física son cosas que no tienen nada que ver una con otra. O sea, por ejemplo... La nada filosófica no puede existir. No existe. Consideremos que lo que están diciendo los testigos de Jehová y lo que te van a decir la mayoría de los creyentes que quieren defender la Biblia como argumento válido dentro de las ciencias es que lo están tratando desde el punto de vista científico, no tanto filosófico. Pero es que ni siquiera el tema de la nada del punto de... O sea, tratan de verlo desde el punto de vista científico cuando ellos hasta cierto punto entienden o la palabra como tal desde el punto de vista, por decirlo así, filosófico. Y digo filosófico entre comillas porque no lo entienden. Para ellos la nada es la ausencia del todo. Y de ahí es lo más que puede... Sería como la respuesta como más inteligente que una persona te puede decir sobre ese aspecto. Pero ahorita hay unas, de alguna forma, al menos desde el campo de la física, hay una manera de referirse a la nada, pero que no tiene nada que ver con lo que... Con la nada. Con la nada filosófica, por decirlo así. De hecho, hay un libro que se llama... Esa nada no tiene nada que ver con la nada. En donde precisamente Laurence Krauss explica cuál es esa diferencia. O sea, entre un término científico y un término filosófico. Entonces, sí, es una pendejada en cuanto a lo que hacen porque ellos tratan de explicarlo de una forma que no entienden. Es como cuando tratan de hablar diciendo... Es que solo es una teoría. O cuando dicen que no le tiene fe a la ciencia. Y sí, cuando... Yo te podría decir, sí, le tenemos fe, pero en la definición en donde definimos fe como confianza. Una confianza que se ha ganado la ciencia gracias a la evidencia que provee. O sea, no es una fe religiosa que no permite evidencia, que se le trata como certeza, que se le trata como algo que sí, que se sabe. De que la tierra cuelga o no cuelga. La tierra en realidad está siendo atraída. Para entenderlo de alguna forma, digamos, muy prosaica y muy vista desde el observador dentro de la misma tierra en el sistema de gravedad, se puede decir que está cayendo hacia el sol. Pero su enorme velocidad orbital y la distancia evitan precisamente que sea absorbida por el astro. ¿Por qué no chocan directamente con el sol? ¿Hay una fuerza de por medio o algo? Sí, y no es ningún dios. Los planetas sufren la fuerza de gravedad que los atrae hacia el sol. No se estrellan, obviamente, contra él porque esa fuerza cambia la dirección de su movimiento y hace que giren en órbita a su alrededor. Si no existiera esa fuerza, los planetas seguirían su movimiento inicial en línea recta, alejándose del sol por su inercia y como una piedra lanzada, ¿no? Por una resortera, una onda. Si inicialmente los planetas hubieran estado quietos o moviéndose muy despacio, si se hubieran estrellado contra el sol, hubieran terminado absorbidos. Así que la respuesta a la interrogante es que los planetas no chocan con el sol porque se mueven justo con la velocidad adecuada, que son 30 kilómetros por segundo en el caso de la Tierra, por ejemplo. Esta velocidad es adecuada para que la gravedad del sol contrarreste la inercia. Y no alcanzar en esa velocidad porque Dios haya planeado la vida en la Tierra. Ajuste fino. Sí, ajuste fino y esas estupideces que hace para dónde suelen ir, ¿no? ¿Cómo es que se llegó a ese equilibrio entonces? En un pasado muy remoto, el material que actualmente forman los planetas estaba mucho más lejos. Formaba una nube de gas y polvo. Como el resto de la galaxia, también estaba en rotación. En el universo todo está en rotación, ¿no? Se puede decir prácticamente. Pero se movía mucho más despacio. Entonces fue cayendo, cayendo, o sea, atrayéndose hacia el sol debido, ok, fue atrayéndose hacia el sol. Seguimos hablando de los planetas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bien. Fue atrayéndose hacia el sol de esta masa, pero por algo que se le llama la ley de conservación del momento angular, es que mientras más se acercaban al sol, iba girando más y más deprisa. Como un patinador, por ejemplo, que está patinando y al encoger los brazos, gira sobre sí mismo con más fuerza. En mi brojo del quinto jinete, hay una transcripción de este episodio con la investigación que hicimos y ahí les dejo un link hacia un texto que explica muy bien la conservación del momento angular, porque si lo explicamos, si lo tratamos ahorita, nos vamos a llevar otra hora de podcast y no es tanto el caso, ¿no? Digamos que de alguna forma... Perdón, solo es algo rápido. A quienes son nuevos aquí en el podcast, también les comento que Julián es físico. Entonces, aquí tenemos ya dos personas que pueden aportar bastante en el tema. Son personas que saben de lo que están hablando. Digo, me parece evidente escuchándolos, pero también es de repente un dato de interés que pueden tener ahí ustedes, ¿no? Cerrando este análisis, porque luego nos vamos al de Isaías 40, que esa está para cagarse de risa de verdad. Cerrando este análisis, no puedes extender el norte sobre el vacío. Para empezar, ¿qué vacío? Y la respuesta no es esta. Chingado, güey, lo iba a decir. Honestamente, es una frase sin sentido semántico, lógico. El norte es un punto cardinal. Los puntos cardinales son los cuatro sentidos que conforman un sistema de referencia cartesiano para representar la orientación en un mapa o en la propia superficie donde estamos parados, ¿no?, de la tierra. Mientras que el vacío se traduce como la nada y no tiene otra explicación en un concepto arcaico más bien inexacto que ya explicamos cuando estábamos viendo que es la nada, ¿no? ¿Cómo extiendes un punto de referencia sobre algo que no es algo? Sí, es que estamos erectos aquí en la tierra. Exacto. Bueno, nos vamos a ir ahora. Me voy a tratar de ir rápido con Isaías 40, 22, porque de verdad es algo muy gracioso. Y ya luego dialogamos más regresando al tema original que es el terraplanismo, ¿no? El siguiente texto que utilizan frecuentemente estos defensores de la supuesta ciencia de la Biblia y que además lo vamos a destrozar bien bonito aquí para que gente como el pastor... Lo destrozaremos como el ano de Ponce. Lo vamos a destrozar como merece. Para que tomen nota y se lo lleven... Tomen nota de esto que vamos a ver en Isaías 40, 22. Lo vamos a destrozar como la cara de Adame, brother. Tomen nota para que cuando los testigos de Jehová les toquen la puerta también sepan cómo responderles con esto, ¿no? Lo voy a hacer de una forma muy... Como si fuera una rutina de stand-up el análisis porque se lo merece, la verdad. Dale, dale. Aquí la Biblia dice, damas y caballeros, en Isaías 40, 22. Él que se sienta sobre el círculo de la Tierra cuyos habitantes le son como langostas que extendió los cielos como un velo. Es más... Me voy a poner esto para que parezca más rutina de stand-up. Referencia. Entendí la referencia. No, no. Porque no puedo leer. Pero quien haya entendido la referencia, quien nos vea, sabe... No, pero haz la voz, brother. La referencia es que... Se sienta sobre el círculo de la Tierra cuyos habitantes le son como langostas que extendió los cielos como un velo y los desplegó como tienda que se habita. La Biblia de las Américas también lo traduce como Él es el que está sentado sobre la redondez de la Tierra. La palabra que se utiliza para círculo o redondez, damas y caballeros, en hebreo es kuh. Además, vamos a detenernos un momento a pensar, a razonar, que si Dios se sienta es porque A se cansa o B tiene nalgas. Vamos a la palabra kuh. Kuh es una palabra hebrea que se traduce también como disco, aro, y en ocasiones se utiliza también para bóveda. No como la bóveda del banco, esa bóveda donde narcotraficantes y el partido político en turno, le hace morena, guardan el dinero robado, ¿no? Sino una forma abovedada que incluye en el contexto bíblico los conceptos de arriba y abajo. Sabemos que en el universo no hay arriba y abajo. Son una percepción que tiene uno como observador asentado en una masa física, en un planeta, ya sea en la Tierra, en Marte, en Aldera, en donde quieras, pero en un planeta, parado sobre el suelo, tienes esta sensación, ¿no? Atraído por las fuerzas gravitacionales, percibes un abajo hacia el centro de gravedad del planeta sobre el que te encuentras, volteas a ver tus pies, tus pies que están en el planeta porque estás parado en él, ¿no? Y hay una arriba que es lo que está fuera de ese planeta, o sea, imaginen que el texto dice que Dios está sentado sobre un disco waro, un disco waro es la palabra kuh, es decir, se está sentado en el escursado para cagar. Lo que nos lleva a la conclusión C, Dios caga, damas y caballeros, Dios caga. Dios caga. Y eso nos lleva también de paso a la conclusión de su máxima obra, entonces, de Dios, es una cagada, damas y caballeros. Exactamente. Continuamos con el análisis del texto porque realmente lo amerita. Dice, cuyos habitantes le son como langostas, o sea, numerosos, lo cual nos dice que o Dios es incapaz de contar langostas o a los habitantes de la Tierra porque o es pendejo o no tiene el poder de contar con una simple ecuación para hacer este conteo. Se supone que él sabía todo, ¿no? Por ahí hay otro texto que dice que conoce hasta los cabellos de cada uno, pero aquí entonces es pendejo y no sabe cuántos habitantes que tiene la Tierra. Algo así dice un texto, sí, exactamente. Y viene la mejor parte de todos para cerrar el análisis de Isaías. Dice que extendió los cielos como un velo y los desplegó como tienda que se habita. Significa que después de hacer todo su cagadero, Dios le puso una mantita encima para taparlo, lo cual nos lleva a la conclusión final de los cabelleros de que Dios es un gato. No mames, oye. Muy bien, muy bien. Deberíamos, deberíamos, ah, pues vamos a hacer el show de la baja. A ver, a ver, espérate. A ver, yo solamente tengo una objeción con todo lo que has dicho, o sea, qué bonito, qué chistoso y todo, pero la Tierra se llama, o sea, el planeta, se llama planeta porque es plano, porque si fuera redondo se llamaría redondeta, güey. Ja, que mate ateíto. Boleta. Justamente las boletas son planas, brother. Boleta. Brother, el planeta es esférico y las boletas son planas. ¿En qué pinche mundo vivimos? Pregúntaselo a a preguintos. Tengo notas. Pregúntame, maestro, ¿por qué el planeta es redondo? Es una bola y las boletas son planas. Es un señor de cabello largo que se cansa. Ah, sí, este, ¿cómo se llama? Preinja se llama. Sí, Prem Dayal. Prem Dayal, sí. Ah, Prem Dayal, sí. Sí, güey. Y bueno, finalmente, llegamos a la conclusión de que Dios es un gato, damas y caballeros. Lo quise explicar de la forma más vallartesca posible porque yo estoy en los podcast gracias a Vallarta. Algún día contaré bien la historia, pero yo veía mucho los videos de Carlos Vallarta. Me empezó a recomendar herejes, empecé a escuchar herejes, estuve con herejes, luego fui a Razón a Fe o un episodio, conocí a Alan y ahora estamos aquí todos. Pero creo que si nos remontamos entonces a la antigüedad, creo que estamos aquí gracias a Carlos Vallarta. Fue un muy buen homenaje. Sí, sí, la verdad. El efecto mariposa, brother. Sí, 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 sí. El efecto mariposa. Finalmente, antes de pues ya hacer el cierre sobre estos textos, Proverbios 8.27 dice, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo, nuevamente la palabra cu, sobre la paz del abismo. Obviamente no vamos a hacer un análisis completo, pero contextualicemos la errada semántica. Para trazar un círculo, la definición de trazar nos dice, dibujar cierta cosa mediante líneas, mediante líneas. No sé si era maya o qué sistema utilizaba Dios para diseñar sin una máquina en aquel entonces para poder trazar una esfera a partir de líneas únicamente. Y bueno, el texto además sigue hablando de la faz del abismo, que suena más a nombre de película de Alex de la Iglesia que es un concepto válido, ¿no? Y dice, bueno, que de la faz del abismo, ¿cómo es lo que dice el texto? Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, para que una cosa sea un abismo tiene que tener profundidad, o sea, es un precipicio, digámoslo así. Debe ser un lugar en el que se pueda caer y para poder caer debe estar sujeto a las leyes de la gravedad en su entorno, en que un cuerpo planetario o estelas con centro de gravedad permanente van a atraer algo, ¿no? O sea, que según la Biblia, Jehová dibujó un circulito sobre un agujero. La tradición no es aplicable para una esfera, es más bien como la tapa de una olla o de un estofado o algo así. Creo que hasta que podemos despedirnos de esta parte en la que analizábamos a los defensores de la Biblia para demostrarles que no sirve absolutamente de nada la Biblia para tratar de defenderla con un texto científico.